Vamos de inmediato con información en vivo que se está generando en este preciso instante. Adelante. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. De esta hora son... Es las 6 y 17, ¿verdad? De esta tarde, 4 de enero, ha empezado temprano el año. Lunes, 4 de enero del año 2021, el año de Carabó. Yo quiero agradecer la invitación que me han hecho a esta reunión de diputados y diputadas del gran polo patriótico, del bloque de la patria. Hemos pasado un tiempo de trabajo. He sido informado de... Bueno, la preparación de lo que va a ser la instalación de la nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2021-2026. Me han informado de los detalles. Por mandato constitucional... Por mandato constitucional... Se eligió esta Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2020. Y por mandato inexorable, taxativo, firme y total, Esa Asamblea se instala el 5 de enero a las 11 de la mañana. Mañana, 5 de enero a las 11 de la mañana, Venezuela tendrá instalada su nueva Asamblea Nacional, el nuevo poder legislativo. Así que les doy las gracias, porque ustedes, bueno, han estado trabajando, me han informado, en extenso, en todos los planes, El llamado Plan Carabobo 200 de la Asamblea Nacional, Plan Carabobo 200, para recuperar la Asamblea Nacional. Le doy las gracias a todo el equipo político, a Diosdado Cabello Rondón, a Silvia Flores, a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a todo el equipo, por atender, trabajar a Pedro Infante, a Pedro Carreño, que han trabajado intensamente, al doctor Escarra, en la preparación de esta nueva Asamblea Nacional. Que va a arrancar en firme, con un plan verdaderamente ambicioso, que lo llena a uno de esperanza, de optimismo. Un plan que lo llena a uno de mucha esperanza, de mucho optimismo, de mucha fe en Venezuela. Así que, bueno, me han informado al llegar que, como bloque de la patria, han tomado algunas decisiones importantes sobre la conformación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Y sobre la conformación de la jefatura del bloque del cambio, que va a dirigir el grupo parlamentario. Han tomado un conjunto de decisiones importantes. Además del plan, además del empuje que se trae de todos los estados, regiones, circuitos electorales, está el equipo de trabajo unitario, del liderazgo compartido, del liderazgo unitario. Bueno, le agradezco mucho. Yo quisiera darle la palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que informe todo lo que pueda ser informado a la opinión pública nacional, apenas a horas, a pocas horas, de lo que va a ser esta instalación histórica de la nueva Asamblea Nacional. Vamos a explicarle a nuestro pueblo todos los mecanismos, todo lo que va a acontecer, y las decisiones que ustedes, como bloque del cambio, como bloque de la patria, han tomado. Adelante Diosdado, por favor. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a los compañeros y compañeras diputados y diputadas, que en el día de mañana, haciendo uso y dándole cumplimiento a esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe instalarse el 5 de enero el nuevo parlamento. Y el bloque de la patria que he reunido, presidente, en una mayoría unida, una sólida mayoría unida, consciente de la situación que tiene nuestro país, ha estado revisando y le queremos hacer una propuesta al país. Usted sabe que al iniciarse el proceso de un nuevo periodo de una Asamblea Nacional, tiene un procedimiento distinto al resto de los años cuando se van renovando las autoridades. En este caso, también se estila, que no lo habíamos conversado, que una comisión de la Asamblea Nacional debe ir a informar a los poderes, a cada uno de los poderes, la instalación del nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Eso no se había tocado, pero quisiéramos que quedara instalada. Esta instalada va a una comisión a informarle a usted como jefe del Poder Ejecutivo, a informarle al presidente del Poder Moral, al presidente del Poder Judicial, de la instalación de esta Asamblea Nacional para este periodo. Y tenemos una propuesta basada pues en una revisión que hemos hecho de los nombres, una propuesta que yo estoy seguro que va a contar, una propuesta al país que va a contar con el apoyo de todo el país, y es la siguiente para dirigir en la Asamblea Nacional el compañero Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez, compañero... líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañero de luchas. Estar allí junto a él, la propuesta como primera vicepresidenta de una gran mujer, una compañera hermana de lucha desde hace muchos años, pero con una energía extraordinaria, se trata de Iris Valera, doña Iris Valera. Todos conocemos el espíritu de lucha de Iris. Estamos proponiendo dentro del bloque de la patria, como segundo vicepresidente a un extraordinario compañero del gran polo patriótico, líder político, de una extraordinaria experiencia, de una gran experiencia, y no es otro que Didalco Bolívar, compañero Didalco Bolívar del Partido Podemos, como segundo vicepresidente. Usted sabe que además lo que establece el reglamento, establece el reglamento, que esto es sometido a votación allá en la Asamblea, se presenta la propuesta en bloque. Nosotros queremos también proponer a dos extraordinarias mujeres para ocupar los cargos de secretaria y subsecretaria. Compañera Rosalba Gil, que tiene mucha experiencia, estuvo allí con nosotros durante muchos años en la Asamblea Nacional. Rosalba Gil, y estará acompañada por Inti Hinojosa, una compañera también de mucho trabajo y de muchas ganas de salir adelante con la revolución bolivariana para ejercer la secretaría. La secretaría es uno de los trabajos más importantes que se llevan. Depende de la secretaría, todo el diario histórico, todo el diario histórico de la Asamblea Nacional. La historia la escriben prácticamente los secretarios de la Asamblea. Y ahí queda registrado. Nosotros podemos buscar ahora el diario de debates de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, y lo encontramos. Ahí está el espíritu de las leyes, lo que llaman el espíritu del legislador, las discusiones. Además, ustedes saben, compañeros, que según nuestra Constitución, la Asamblea Nacional deberá organizarse en no más de 15 comisiones. Cada comisión va a tener un presidente y un vicepresidente o presidenta o vicepresidenta. Van a estar allí, y además debe tener un secretario que debe llevar la minuta de todas las reuniones de comisiones para que quede en la historia, porque de ahí sale la formulación de las leyes. Entonces, nosotros quisiéramos llevar esta propuesta al país, ponerla mañana en un acto, un extraordinario acto que vamos a hacer de instalación de la Asamblea Nacional. La verdadera Asamblea Nacional, no hay otra. Poder Legislativo Nacional, Poder Legislativo Nacional, que estará encabezado, repito, si esta propuesta es aprobada aquí, Jorge Rodríguez como presidente, Iris Valera como primera vicepresidenta, Didalco Bolívar como segundo vicepresidente, Rosalba Gil como secretaria, Inti Hinojosa. Si los diputados del Bloque de la Patria están de acuerdo con llevar esta propuesta mañana a la plenaria de la Asamblea Nacional, hacerlo con la señal de costumbre, está aprobado. Esta es la propuesta, presidente, que llevará al Bloque de la Patria ante la plenaria de la Asamblea Nacional, que se instala mañana, dirigida, mañana, de manera accidental, por el parlamentario de mayor edad o la parlamentaria de mayor edad, esta será la propuesta que nosotros llevaremos. Tienen un gran compromiso, todos tenemos un gran compromiso, porque esto no es dejarle solo el trabajo a la directiva, es un trabajo de equipo, de equipo. El pueblo de Venezuela tiene una gran expectativa y una gran esperanza con nosotros. Lo peor que nosotros pudiéramos hacer es que esa Asamblea Nacional se ponga de espaldas al pueblo, siempre, siempre junto al pueblo, siempre, siempre junto a Chávez, siempre, siempre junto a la revolución. Presidente, creo que es una noticia que le va a dar cobertura, porque va a tener mucha cobertura. ¿Por qué? Porque es que mañana es un día histórico. Estamos terminando cinco años de maldad contra el país, cinco años que utilizaron la Asamblea Nacional como punta de lanza para hacerle daño a nuestro pueblo, para vender la patria al imperio y a sus aliados. No pudieron eso cinco años y ahora que tenemos la Asamblea Nacional, menos podrán, porque esta Asamblea Nacional estará a la orden y al servicio de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Muy bien. Excelente. Buenas noticias. Muy importante. Decíamos en la reunión en privado que hay 256 diputados y diputadas. Muy importante abrir los espacios en la conformación de las comisiones especiales, de las comisiones constitucionales o ordinarias. abrir los espacios para que la oposición tenga su voz, su propuesta, su liderazgo también allí. Muy importante. Y muy importante que el bloque de la patria, el grupo parlamentario, tenga una conducción experimentada, bien articulada, con un equipo que se conforme para construir y mantener la unión, la unión de nuestros diputados y diputadas para mantener el liderazgo en los estados, en los circuitos. Y por eso, bueno, se ha propuesto el nombre de Diosdado Cabello para que asuma la jefatura del bloque de la patria dentro de la Asamblea Nacional. Aprobado. Y bueno, Diosdado le presentará a ustedes ya como equipo de trabajo, como bloque de la patria, su equipo de trabajo, sus jefes, coordinadores, bueno, nosotros tenemos una experiencia legislativa, nosotros venimos de una experiencia importante, todos. Yo estuve siete años entre diputados al último congreso de la Cuarta República, electo en octubre 98, éramos unos chamitos. Asambleísta de la Constituyente en el 99, diputados del periodo del periodo 2005 y luego diputados que me eligieron del periodo 2006-2010. Tuve un tiempo allí hasta el mes de agosto del 2006. Tuve casi siete años. Luego, como saben ustedes, Comandante Chávez me convocó para que estuviera como ministro de Relaciones Exteriores durante algunos años. Así que conocemos bien y yo les puedo decir personalmente, a mí me gusta mucho, 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 mucho ser diputado. Si algún día pudiera, volvería a ser diputado. Me gusta mucho la labor del parlamentario, en el diálogo con la gente, en la defensa de la gente, en la elaboración de leyes, en la realización de sueños históricos que hemos tenido, los derechos de los trabajadores, de la clase obrera, los derechos de los campesinos. Ahora hay prioridades. Hablábamos en privado. Felicito al doctor Jorge Rodríguez, quien, a partir de mañana, será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del país. Los felicito. A la doctora Iris Varela, primera vicepresidenta. Felicito de antemano al compañero Didalco Bolívar, segundo vicepresidente. Y a la compañera Rosalba Gil, secretaria, e Inti Hinojosa, subsecretaria. Han propuesto de cinco miembros de la directiva tres mujeres. Mujeres al poder, marca femenina, marca de mujer, tiene la nueva Asamblea Nacional. Gente buena, gente luchadora, gente honesta. Como decía Didalco, hay que convocar a toda la sociedad venezolana. Lo ratificaba en sus palabras que dio en la reunión privada el doctor Jorge Rodríguez. Convocar a un gran diálogo nacional por la recuperación del país y la reconciliación de los venezolanos en el amor, en reconocer nuestras diferencias, en trabajar todos unidos por el país, en saber dirimir nuestras diferencias en paz a través del voto, no a la violencia. Siempre hemos dicho votos sí, balas no. Democracia sí, golpismo y dictadura no. Siempre hemos dicho. Siempre hemos dicho y así lo ratificamos. Aquí, hoy en esta reunión de trabajo 4 de enero, lunes, primer lunes del año, auspicioso, auspicioso, apenas a unas horas. Estaba explicando, Dios dado, el reglamento interior y de debate. Lo que estipula el reglamento, a las 11 de la mañana se instala la asamblea, la persona de mayor edad, en este caso, don Fernando Soto Rojas, servirá como secretario provisional y director de debate y le corresponderá dar su discurso, ya lo tiene escrito. Balance histórico, Fernando es bueno para el balance histórico de estos 500 años de resistencia y de lucha. Porque lo conozco, sé que va a ser un balance completo, contundente. Y bueno, comenzará la asamblea su actividad. Y Venezuela tendrá sus ojos puestos en la nueva asamblea, en las puertas abiertas del Parlamento, en las puertas abiertas. Grandes temas habrá hacia adelante. Yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez nos dé un saludo, nos dé algunas orientaciones, aunque sé que sus palabras mañana estarán llenas de contenido, pero bueno, aquí a nombre de esta propuesta que se lleva mañana para una nueva junta directiva, a nombre de estas tres mujeres y de ustedes dos, Didalco y tú, si nos puedes dar un saludo, por favor, doctor Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias, presidente. Las diputadas y diputados electos que nos encontramos aquí el día de hoy, junto con los restantes diputados y diputadas de otros bloques políticos distintos al bloque de la patria que se ha reunido aquí hoy, tenemos la responsabilidad histórica que nos otorgó el pueblo de Venezuela el pasado 6 de diciembre. en unos comicios ejemplares. Parece que, como es costumbre, nosotros en Venezuela nos resulta natural que las elecciones transcurran en completa paz, pero eso no es lo que ocurre en muchos países de este planeta, donde las elecciones son motivo de violencia, son motivo de asesinato de candidatos, aquí tenemos el ejemplo más catastrófico que es el ejemplo de Colombia, pero esos comicios del pasado 6 de diciembre en medio del bloqueo más brutal que haya conocido la historia de Venezuela en los últimos 150 años, en medio de las peores agresiones, conformaron una voz muy potente que fue la voz del pueblo de Venezuela. La voz del pueblo de Venezuela que nos dijo vayan a rescatar ese poder que ha sido vilipendiado, que ha sido mancillado, que ha sido agredido, que ha servido de epicentro para las peores agresiones en contra del pueblo de Venezuela, para el peor ejercicio de violencia, para el peor ejercicio de agresión a nuestra soberanía y a nuestro ser venezolano y a nuestro ser como patriota. Tenemos una responsabilidad profunda de tener, de ser más que una voz, un oído. Nosotros estamos allí para escuchar, para escuchar el rumor profundo del pueblo de Venezuela, para escuchar de sus vicisitudes, para escuchar de sus luchas, para luchar de su capacidad de mirada puesta en el futuro. Estamos ahí para dialogar, estamos ahí para emprender un proceso profundo que nos lleve a la reconciliación a las venezolanas y a los venezolanos. Pero ese diálogo, esa reconciliación, no puede ser en medio de la agnesia, el olvido no puede ocurrir frente a tantos crímenes que se han cometido en contra del pueblo de Venezuela. Con olvido, no lograremos el diálogo, con olvido, no lograremos reconciliación. Perdón sí, pero sin olvido. Como dice la canción de Rubén Blades, ¿no? Prohibido olvidar. Buenas, bueno, muchas tareas, hemos conversado en privado. El plan Carabobo 200 que va a regir este año y el bloque de la patria, los 256 diputados y diputadas, tendrán el plan Carabobo 200. Yo he pedido, bueno, que se ponga énfasis, además del diálogo político, la reconciliación, la inclusión de todos los sectores de Venezuela, se ponga énfasis en la economía, la economía, la economía. Pasar, como dice un amigo mío, de la resistencia agónica a la resistencia constructiva, creadora al crecimiento real de la economía. Y para eso hace falta que la Asamblea Nacional abra las compuertas a todas las propuestas y las convierte en leyes, en obligaciones legales. También he pedido que por favor se tome con mucha celeridad y seriedad el rescate de las funciones contraloras de la Asamblea Nacional, la interpelación a funcionarios, a ministros, al presidente con temas vitales para la recuperación, la rectificación del país. Las funciones contraloras que se abandonaron cinco años, porque tenemos que preguntarnos y vamos a tocarnos el corazón, ¿qué hizo esta Asamblea Nacional la de Caburguesa del 2016 hasta nuestros días por el país? ¿Ayudó a alguien? ¿Mejoró el país? ¿Legisló? ¿Fracasó esta Asamblea Nacional que hoy se acaba? Fracasó estrepitosamente porque pusieron sus intereses grupales, pusieron sus ambiciones, sus egoísmos, sus sectarismos y sus odios por encima de los intereses del país? Yo le extendí mi mano aquel día de enero del año 2016 cuando fui y le dije diputado Henry Ramos Aluc presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela vengo a ponerme a sus órdenes y Ramos Aluc que me respondió no chico tú te vas ya en seis meses te saco parecía era un chiste pero una situación trágico cómica más trágica que cómica aunque el personaje Ramos Aluc nos provoque hilaridad así empezó esa Asamblea Nacional nunca se planteó ayudar al país en su desarrollo al revés nos decía Diosdá ahorita hay gente que dice que esa Asamblea Nacional no hizo nada nunca hizo nada claro que hizo hizo mucho por dañar al país le hicieron gran daño al país ha declarado el gobierno de Estados Unidos que le ha entregado a esa Asamblea Nacional la bicoca de mil setecientos millones de dólares en efectivo ese dinero viene de los contribuyentes de Estados Unidos ojalá el nuevo congreso que se está instalando en Estados Unidos investigue el uso de los mil setecientos millones de dólares que Donald Trump le entregó a la oposición esta extremista de Venezuela ojalá ojalá alguien tuviera la valentía en Estados Unidos de hacer una investigación de cómo se robaron de las cuentas multimillonarias que tiene Leopoldo López en paraísos fiscales de las cuentas multimillonarias de Juan Guaidó y toda su familia en paraísos fiscales se han robado todo ese dinero que le ha dado el gobierno de Estados Unidos y además se han robado los activos de Citgo de Monómeno más de treinta mil millones de dólares en las cuentas bancarias y han llamado al bloqueo y al ataque a PDVSA nuestra PDVSA la PDVSA de toda Venezuela mucho daño le hicieron pero puedo decir a esta hora puedo decirlo a esta hora seis y cuarenta y seis minutos cuatro de enero se les acabó acabó esa asamblea nacional fracasada empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela empieza una nueva etapa muchas gracias suerte a las ganas a las ganas y a las ganas y a las ganas que viva la paz que viva el diálogo que viva la reconciliación muchas gracias suerte a las ganas a las ganas y a las ganas así culmina este encuentro entre el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con los diputados y diputadas del gran polo patriótico con la propuesta que será llevada mañana a la asamblea nacional para conformar la nueva junta directiva presidida por el doctor Jorge Rodríguez también la vicepresidencia estará a cargo de Iris Varela y Hidalgo Bolívar tendrá la segunda vicepresidencia con esta información y este resumen devolvemos al contacto al estudio adelante